Wey, what the fuck, wey, wey se me está cansando el brazo, increíble, y dice el vato, fuck, what the fuck Bueno pues a todos y bienvenidos a un nuevo video de el canal, bueno pues en esta ocasión como estarán viendo pues estamos en un nuevo video de Bad Lion Estamos aquí en Arena PvP y si gente como estarán viendo el día de hoy voy a estar jugando unas partidillas de algo diferente, unas un ranked, de hecho esta vez no voy a estar rankeando ni en Watch Semi Top En esta ocasión vamos a estar jugando unas cuantas partidillas de combo gente, porque recas, porque vas a jugar combo no, este, que coño, que coño te pasa en la cabeza recas El día de hoy gente voy a jugar combo, pero no como todos lo hacen, ok, no normalmente gente, sino que pues el día de hoy voy a estar jugando con la mano gente, ok, así, así aunque no, aunque ustedes no lo crean, aunque les parezca increíble Pues si gente voy a estar jugando con la mano, como ven este, la armadura la tengo aquí, no tengo la espada en el inventario Y como ven voy a estar intentando humillar gente men, de hecho me voy a quitar estas botas porque veo que me estorban un poco Voy a estar intentando humillar gente men y veo que no se escucha el Minecraft así que voy a reiniciar los sonidos men Bueno ya se escucha ahora si el audio, pero bueno pues voy a intentar pegarle a este men con la mano, a ver si se imaginan que lo mate men con la mano, eso sería algo un poco extraño y épico a la vez Así que, oh my god eh, ojo con este men, como que ya dijo, nice que dice, nice K, dice what, nice hacks o nice knockback o que coño Pero bueno, vamos a seguir dándole con la mano, men, la meta de hoy, el reto de hoy es matar a alguien va, matar a alguien con la mano gente Que yo creo que para hacerlo va a estar muy difícil y no creo que haya muchas probabilidades de hacer algo así Pero, o también hacer un buen combo men, o sea, hacerle un buen combo que digas, oh my god, el recant es el mejor eh, ojo, así que, oh my god Uy, men, ten cuidado, tengo que tener cuidado con este men porque, como ya se me va a romper la armadura y el vato tampoco es tan malo Yo ocupo encontrarme con un bronce 5 men, para, para ahí si, no se men, ahí si, ahí si me aprovecho Ok, eh, y es que vean, nos estamos dando los hits más o menos equivalentes y se quita la armadura men Me quedaba a 5 de vida en el casco, wey, y el vato se quita la armadura y lo matamos Si apoyan este video, a lo mejor el siguiente hago una este, una en combo pero sin armadura men Intentando ganarle a alguien en combo sin armadura men, eso sería demasiado, wow eh, eso si sería demasiado difícil wey Pero si veo que este, este video tiene mucho apoyo, pues intento, ok, que más da, que más da, yo lo voy a intentar Así que, pues vamos allá compañero Bueno, pues estamos en otra partida de combo, así que vamos a ver que, que ocurre chicos Uh, con la mano eh, ojo que, vamos a rectearlo con la mano Este, what, oh my god eh, oh my god, oh my god este men, va a estar pensando que soy hacker eh Seguramente men, oh my god, wey vean esto wey, ay, el vato va un poco alagueado men, oh my god eh Oh my god eh, como el rectazo que le estamos metiendo men Uy, cuidado amigo que estoy recteando compañero mío Ok, 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 oh my god este men eh Oh my god el rect que se llevó ahí men Y ven que estoy dando ahorita como 12 clics más o menos Imagínense men, imagínense men Imagínense el rect que le estamos haciendo a este compañero Oh my god, oh my god Holy shit men, le tenemos que ganar a este si o si men Y así no le ganamos es porque de, de, no sé wey No hacemos nada de daño wey Fuck, wey ya deja de tomar manzanas wey Y acepta lo, what wey Y el vato no se quiere dejar eh, o sea dice no men Yo voy a defender mi, mi orgullo men, mi dignidad Oh my god, mucho Oh my god, es que no, no aguanto men Estamos recteando wey Fuck, me va a romper la armadura men Me quita muchísima vida del armadura Wey yo creo que Cada, más o menos Depende del daño no Cada 9 hits que yo le doy Eh, con la mano Es este, un hit que él me da con la espada gente O sea que Ahí fíjense nada más Eh, la diferencia men Yo creo que ahorita Wey What the fuck wey Wey se me está cansando el brazo increíble Y dice el vato Fuck What the fuck Me What the fuck wey Me va, me va a destruir la armadura wey No, no puede ser What Oh my god No Ok, mucho cuidado con este wey Wey ¿A qué hora se le va a romper la armadura? Mierda What the fuck Ay, no me lo puedo creer wey Ah, se va a romper la armadura men Y a él no se le ha roto nada Oh, se le rompió el casco gente What the fuck Wey, se le rompió el casco gente Wey, le estamos haciendo una humillación Increíble wey Con la mano wey Fuck you dice Y se desconecta gente Lol Y lo vamos a matar con la mano eh Porque Este reto Se completa Si o si gente Le acabamos de Hacer una humillación A este carnal Que no se la cree ni él eh Así que vamos a terminarlo De matar con la mano Que aquí ya no puedo darle muchos hits Eh Y miren O sea Lo que le quito de vida men No lo he matado men O sea men ¿Cuándo lo voy a matar wey? De verdad Oh my god No me lo creo wey Ah mierda wey Fuck Wey, no se muere Imagínense vato Cuanto le estaba quitando de vida Y cuánto Qué regla hice men Para verle Roto el casco men Oh my god Le tuve que dar aquí como 30 hits men Pero bueno gente Yo creo que Yo creo que el video Ya quedó con esa humillación Yo tengo un título Yo tengo un título Para el video men O sea Humillando Humillo a Alguien en Bad Lion Y se desconecta men O sea What the fuck men La verdad no sé Qué rango hubiera sido Ese men Ja Pero oh my god Le hicimos una humillación Increíble Pero bueno Espero que les haya gustado Ya saben 120 super likes En este video 120 super likes Y hago un video Humillando a alguien Pero ahora sin armadura Se imaginan Va a ser demasiado difícil Demasiado Demasiado difícil Pero si veo mucho apoyo En este video Lo voy a hacer por ustedes Gente Ok Aunque me cueste mucho Y bueno compañeros Nos vemos hasta un siguiente video Síganme en twitter Arroba super recan Ya casi somos 4000 seguidores Por twitter Así que nada compañeros Nuevos Hasta la próxima Adiós Bye Chau 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 Gracias.